Hola mis chicos, feliz jueves. Hoy les tengo un especial dedicado a los consentidos de la casa, es decir, los hombres. Yo me di cuenta que había como un vacío con las creadoras de contenido referente a ellos, o sea, no nos estamos dedicando a ellos. O sea, algo que, y secreticos de belleza o cosas que, porque también ellos son importantes y de verdad que, o sea, son de gran apoyo. Entonces yo decidí llenar ese vacío de los morales. Otros se van a unir a esto, pues. Entonces yo voy a darles mis seis secreticos de belleza dedicados a los hombres. Lo primero que, serían seis. Lo primero que te voy a recomendar, chicos que me estás escuchando, es que utilices lip balm o manteca de cacao. Si se te resecan los labios, es decir, no te los muerdas. Esa sería la primera. La segunda, utiliza toners o tónicos que no tengan alcohol para que no te irrite tu carita y no se te, se te obstruyan los, cuando te afeites, no se te obstruyan los, 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 los pelitos en, en lavar o cuando te, cuando te afeites, ¿no? Porque tú quieres que te, eh, te hidrate o te refresque la cara, no que te pique. Y cuando te pongas tu tóner, tú te haces así. Esa sería una. La segunda. La tercera, utiliza protector solar. Yo sé que no les gusta ponerse cosas en la cara, no les gusta ponerse patucas en la cara, pero lo tienen que hacer, sobre todo los que trabajan, eh, a temperaturas de sol muy elevadas, como los que trabajan, este, en construcción o ese tipo de cosas, o los que trabajan en la playa, utilicen su protector solar porque sí sufren de patica de gallo, también que ustedes se arrugan. Entonces sería la tercera. Eh, número cuatro. La número cuatro sería, utiliza productos que sean especializados para caballeros. Las necesidades de una mujer nunca van a ser igual a las de un hombre. Y, eh, estés tienen ingredientes para ustedes y nosotros tenemos ingredientes para nosotras. Y siempre asegúrate que tengan buenos, buenas referencias. La otra sería, eh, las cinco, pero no menos importante, las cinco, bueno, faltaría después las seis, las cinco, es, eh, haz mascarillas o mascarillas o exfoliantes por lo menos una vez por semana. Yo sé, no les gusta, mi marido todavía no he logrado que se hagan mascarillas por mí, pero yo lo voy a lograr algún día. Sí, háganse mascarillas y exfoliantes por lo menos una vez por semana. Si no lo saben cómo hacer, si no tienen quien se los haga, váyanse a una spa para que los consientan y le pongan esa carita linda y los hagan masaje y los traten como unos reyes, porque ustedes se lo merecen. Tienen que gastar mucho dinero, o sea, entre las cuentas y todo ese tipo de cosas. Entonces vayan para su spa, gasten su dinero y ustedes van a ver que después salen así rejuvenecidos y súper, súper espectacular. Si no, porque también ir al spa sale muy costoso, lo pueden hacer cada cierto tiempo, díganle a sus mujeres que les hagan el spa en la casa, que le hagan una mascarilla en la casa por lo menos una vez por semana. Y ya sería la última, sería la sexta, pero no menos importante, tú eres lo que tú comes y lo que haces todos los días. Todo lo que tú comas se te va a reflejar en tu carita. Eso quiere decir que trata de llevar una vida saludable, una vida tranquila, a pesar de todo, yo sé que este ha sido un año, bueno ya pasó, pero sigue, súper complicado con los viles, como dicen los cubanos, pero hay que, tienes que tratar de tener una vida tranquila y una vida saludable, trata de hacer ejercicio y tener, comer tus vegetales, comer tus frutas, porque eso se refleja en tu cutis. Y la otra cosa que también les voy a recomendar, la última ya, pero no menos importante, es que hagas tu beauty sleep, que descanses, que duermas, para después cuando tú te levantes, tú amanezcas refresco y con la cabeza más tranquila, súper fresh, así como regenerado, y este, puedas continuar con tus labores de manera tranquila. Cuando yo conocí a mi marido, a él no le gusta dormir mucho, pero ahora él ya lo hace, él ya hace su beauty sleep y descansa, porque él sabe, entonces tú ves que después él hace miles de cosas y lo puede hacer, y se le refleja en su cutis, porque le meto lo de la lamentación y que coma sano. Entonces, bueno, esos serían mis seis consejos o mis seis tips para los hombres, los caballeros, que también necesitan secretos de belleza y ellos no son menos importantes que nosotras, a pesar de que ellos, ustedes saben que a ellos no les gusta mucho ponerse muchas cosas, pero también son importantes. Entonces, bueno, espero que les haya gustado, espero que les sean muy útiles, tanto a los hombres como a las mujeres, y a las mujeres cuiden a sus maridos, porque de verdad ahorita la situación está un poco, ustedes saben, y bueno, este, stay tuned, estén pendientes, porque como siempre voy a hacer contenido de calidad, y que les guste, y bueno, nos vemos, bye.